ok ahora voy a elaborar la ruta que le permitirá a los profesores añadir asignaciones a cada uno de sus cursos entonces escribo router punto la petición será post y el nombre de la ruta será assignment también quiero por medio de la ruta pasarle el id del curso al que voy a añadirle la asignación y la función que se ejecutará a la hora de acceder a esta ruta vendrá el objeto profesor y un método que aún no hemos creado pero lo llamaremos create assignment copio esto y ahora lo pego en nuestro archivo profesor punto yes en la sección de asignaciones y esto será igual a una función asíncrona que tendrá un request, un response y será de tipo flecha lo primero que haré es obtener el id del curso que viene del request punto params punto id guión bajo c y también voy a crear una constante que será un objeto y vendrá del request punto body aunque específicamente lo que obtendremos del request punto body será el nombre de la asignación y la descripción de la asignación después de esto recordando que las asignaciones también deben tener un archivo esto los podemos obtener del request punto files las personas que ya hayan trabajado con express antes tal vez sepan que este request punto files en principio no existe y si hacemos un llamado de él puede que nos lance un error pero también haciendo memoria nosotros al principio del proyecto descargamos un módulo que se llama express file upload este módulo precisamente se encarga de proporcionarnos esta propiedad files para nosotros acceder a los archivos que se suban a la hora de leer el request entonces para tener un poco más claro esto voy a hacer un console log de este request punto files y voy a guardar este archivo junto con el de rutas ahora me dirijo al postman y voy a crear otra pestaña en la que va a ir esta misma url pero con un pequeño cambio y es que en vez de course ahora la ruta será assignment por ahora podemos dejarle este 1 no hay ningún problema pero si debemos cambiarle de tipo get a tipo post en el body dejaremos la opción form data ya que esta opción nos permite que los datos puedan ser tanto de tipo text como de tipo file muy bien entonces dijimos que tendría un nombre voy a llamarla integrales y la descripción será por ejemplo resolver 100 integrales también va a tener un a file que será de tipo archivo y lo que voy a subir es este archivo que tengo a segment 1 doy click en enviar como ven se queda cargando pero por la terminal de nuestro visual studio code tenemos estos datos que son precisamente del archivo en el que nosotros subimos aunque principalmente nos importa el nombre y también esta propiedad ten file pad que pareciera que fuera una dirección dentro de nuestro computador si ustedes se fijan se ha creado una carpeta llamada tmp y dentro de esta carpeta hay un archivo que precisamente corresponde al assignment 1 que nosotros subimos por postman todo esto sucede porque en nuestro app.js a la hora de usar file o plot nosotros dijimos que esta propiedad usentem files fuera true con esto le dimos los permisos a este módulo de crear esta carpeta en nuestro proyecto y aquí ir subiendo todos los archivos que nosotros vayamos recibiendo claro que como lo dice su nombre son solo archivos temporales muy bien entonces lo que nosotros queremos hacer con el archivo que nos pasen para la asignación es realmente subirlo a cloudinary y guardar un link que cloudinary nos devuelve que es el que corresponde a nuestro archivo entonces nosotros perfectamente podríamos hacer la función de subir el archivo a cloudinary aquí mismo pero lo que yo haré es crear una carpeta a la que llamaré lib y dentro de esta carpeta voy a crear un archivo que se llamará cloudinary.js como ya podrás deducir este será el archivo que se encargará de subir nuestro documento a cloudinary entonces para ello primero debemos importar su módulo escribiendo npm y cloudinary-safe y una vez haya instalado lo que haremos es importar cloudinary from cloudinary y a este cloudinary vamos a configurarlo con un objeto que tendrá los datos sobre nuestra cuenta para los que no conocen cloudinary es un servicio web que realmente está un poco más orientado a las imágenes por lo que les ofrece a sus usuarios una gestión avanzada de estas añadiendo características de manipulación mediante su API registrarse en cloudinary es realmente muy sencillo solo te diriges a cloudinary.com diligencias tus datos lo que te enviará un email a tu correo electrónico para confirmar tu cuenta la confirmas y ya eso sería todo no tienes que ingresar ninguna tarjeta de crédito o nada por el estilo entonces una vez tengamos nuestra cuenta de cloudinary en nuestro apartado de dashboard podemos ver los detalles de nuestra cuenta estos son los que precisamente les pasaremos a este cloudinary.config para que pueda subir nuestros documentos a nuestra cuenta de cloudinary entonces iniciamos con nuestro cloudname escribimos cloud-name que será igual a entre comillas en mi caso mat-test después irá la API-key que entre comillas será estos números y luego la API-secret que son esta combinación de letras y números realmente yo no tengo ningún problema con enseñarles estos datos ya que esto es una cuenta de testeo pero lo que si les recomiendo a ustedes es almacenar toda esta información en variables de entorno yo no lo voy a hacer pero si desean que les haga un video de como crear nuestras variables de entorno y almacenar información en ellas pueden dejármelo en los comentarios si yo lo haré con todo el gusto ok entonces voy a poner punto y coma y ahora voy a hacer un module.exports que será la función que subirá nuestros archivos a cloudinary será asíncrona y de tipo flecha como parámetros tendrá un file que es el que va a subir y dentro de esta función haremos uso de cloudinary .uploader .uploader .upload paréntesis file que es el que estamos recibiendo como parámetro esta ejecución la podemos almacenar en una constante que llamaré res y obviamente puede que esto tarde un poco entonces utilizaré la palabra await también existe la posibilidad de que ocurra algún error a la hora de ejecutar esta sentencia entonces todo esto lo almacenaré dentro de un trycatch donde si ocurre un error quiero que me lo retorne y ya después de ejecutar la subida de nuestro archivo cloudinary creo que me retorne esa constante de res ctrl-shift-y para formatear el código lo guardo y ahora dentro de profesor.js lo que haré es importar cloudinary de nuestra carpeta lib y nuestro archivo cloudinary después de esto voy a crear una constante a la que llamaré file que será igual a await a la espera de llamar a cloudinary con el request punto files aunque antes de ejecutar cloudinary voy a comentarla quiero que vean otra cosa se lo voy a mostrar por consola el request punto files y lo que sucede cuando nosotros bueno voy a correr el servidor con npm rumba bed y lo que sucede cuando nosotros en postman o en cualquier otro método que estén utilizando subimos otro archivo voy a llamarle asd que será de tipo file yo voy a subir delivery one por ejemplo si doy clic en enviar se queda cargando como vemos y en la terminal de user studio code nos muestra los dos archivos que estoy subiendo cuando realmente yo solo quiero acceder al de a file por lo que aparte de request punto files también voy a escribir a punto file lo que nos enviará simplemente este objeto pero tenemos otro ligero problema y es que si nosotros le pasamos tal cual a cloudinary s request punto file punto a file nos lanzará un error ya que esto no es un archivo que cloudinary esté en la capacidad de subirlo aunque por suerte nosotros tenemos esta propiedad ten file pad que si le pasamos esta propiedad específicamente a cloudinary si está en la capacidad de poder realizar la subida a nuestra cuenta entonces voy a quitarle este comentario y voy a escribir punto tem file pad lo pego lo guardo y después de esto quiero que me haga un console log de este file guardo aquí ya puedo quitar este asd y vuelvo a enviar se queda cargando como vemos por consola tenemos un objeto que nos ha devuelto cloudinary que tiene una cantidad de datos también en los que realmente nos interesa la url o mejor la secure url ya que pues esta es la segura y para mejorar nuestra aplicación es mejor que utilicemos la url segura si doy click presionando la tecla control aquí ves que me abre una pestaña en mi navegador y específicamente corresponde a un error ese error se debía a que recientemente hubo una actualización entre las políticas de seguridad de cloudinary y en esta actualización restringieron la entrega de archivos pdf para cuentas recién creadas con entrega me refiero al link que se genera en el momento que tu subes tu archivo a cloudinary solucionar esto fue realmente fácil de hecho fue cloudinary quien se comunicó conmigo y yo solo le hice saber sobre la situación que tenía y ellos rápidamente me habilitaron la opción de poder subir pdf a mi cuenta con esto claro ya podemos seguir con nuestro proyecto ahora voy a dirigirme al postman y voy a enviar los mismos datos que tenía antes como ven se queda cargando pero en nuestro visual studio tenemos el objeto con la url donde se supone está guardado nuestro archivo entonces con control click lo abro y efectivamente este es el archivo que yo subí si me dirijo en el apartado de media livery dentro de nuestra cuenta de cloudinary aquí se ven reflejados todos los archivos que yo iré subiendo muy bien con esto ya podemos hacer que nuestra función inserte estos datos a nuestra tabla asignación entonces antes de continuar a mi me gustaría que la función esta de cloudinary no me envíe todos estos datos sino que únicamente el secure url entonces me dirijo a cloudinary.js y de return res escribo punto url segura guardo este archivo y ahora si puedo primero escribir un try catch en donde si sucede un error voy a hacer un res punto status 500 con un json que tendrá un mensaje que diga un error ha ocurrido y que me dé el error que ocurrió ahora si lo que quiero que entente esto será pues insertar nuestros datos a la tabla asignación entonces haré uso de una vez de la palabra await y el objeto pull y su método query y dentro de él escribiré insert into assignment y dentro de los paréntesis irán las columnas que voy a rellenar para estar más seguro de esto voy a abrir una terminal y voy a acceder a mi base de datos sudo menos su postgres psql contraseña de mi linux me ubico en mi base de datos y escribo select asterisco from assignment y aquí están las columnas de la tabla como el id de la asignación se genera automáticamente solo voy a tomar el resto de las columnas las pego aquí y voy a reemplazar las barras por comas ok y ahora diré que los valores para estas columnas serán estos datos 1 2 3 y 4 voy a minimizar esto aquí un momento y el arreglo con estos datos va a tener el id c el a name a description y la constante file que contiene la url de nuestro archivo después de esto lo que quiero que haga es un res .status 200 y voy a devolver un json con un mensaje esta vez será de éxito y quiero que me vuelva un objeto asignación que va a tener a name a description y el archivo guardo aquí rectifico que ya haya reiniciado mi servidor me dirijo al postman doy clic en enviar me dice que un error ha ocurrido esto es porque le estoy diciendo que lo inserte con el curso que tiene el id 1 y recuerdan que ese id nosotros lo eliminamos entonces voy a hacerlo con el id 2 doy clic en enviar efectivamente se ha añadido la asignación con todos estos datos y aquí está el link de nuestra asignación doy clic bueno se me abre en postman lo que haré es cortarlo y voy a abrirlo en el navegador y efectivamente es mi archivo entonces si vuelvo a hacer la consulta a mi base de datos ya está la asignación que acabo de ingresar muy bien entonces con esto ya se están creando asignaciones lo que quiero ahora es crear en nuestra carpeta de rutas en nuestro archivo de rutas perdón otra ruta que esta vez será de tipo get y lo que hará esta ruta será llamar a todas las asignaciones que tenga un curso esta ruta la llamaré assignments o mejor curso guión assignments también voy a llamarlo objeto profesor de un método que aún no hemos creado pero se llamará get assignments voy a copiar esto voy a guardarlo ahora dentro de nuestro profesor jes voy a crear otra función que también será asíncrona para tener un request un response será de tipo flecha y lo que hará esta función primero que todo también quiero recibir el id del curso al que voy a consultarle sus asignaciones entonces en esta ruta también escribo barra dos puntos id guión bajo c y lo que haré es obtener ese id que viene del request punto params punto id c después de esto ya viene el try catch si ocurre un error lo de siempre res punto status 500 con un json y ese json va a tener el mensaje que diga anerror has ocurre y el error ahora si en el try voy a crear una constante a la que llamaré assignments y esto va a ser igual a una wait al que le voy a obtener las filas recuerden que estas son las que tienen realmente los datos que nosotros estamos consultando en un select y dentro de estos paréntesis ahora otra wait con el objeto pull punto query y será select asterisco from assignment donde el id del curso sea igual a este dato 1 que estará dentro de este arreglo y es el id guión bajo c después de esto voy a hacer un res punto status 200 con un json y ese json tendrá el mensaje bueno esta vez no tendrá ningún mensaje en realidad simplemente lo que haré es devolver este arreglo de assignments y ya voy a guardar este archivo este también dentro del postman voy a crear otro link que va a tener una url semejante a esta pero en vez de assignments se llama course guión assignments con ese al final le doy click en enviar y efectivamente me muestra las asignaciones que tiene el curso 2 que es la que acabo de crear las integrales y resolver 100 integrales entonces si coloco otro curso no se si tenga más la verdad no recuerdo pues devuelve arreglos vacíos porque no he creado más asignaciones es más voy a revisar si tengo más cursos para crear las asignaciones a esos otros cursos ok tengo el id 4 id 5 entonces voy al postman puedo colocar aquí solo assignment descripción first assignment y esta vez voy a escoger el archivo entrega 1 aunque es una asignación pero como para cambiar el archivo voy a dar click en enviar así se añadió correctamente ahora voy a consultarlo bueno esta vez se me olvidó cambiar el id del 2 al 4 que era lo que quería pero igualmente puedo seguir llamando al 2 y ya tener las dos asignaciones entonces con esto para terminar todas las rutas a las que tendrá acceso los profesores lo que haré es crear en nuestro archivo de profesor.routes una última ruta que corresponderá a todas las entregas que los estudiantes han hecho para cierta asignación entonces escribo router.get y la llamaré deliveries por medio de esta ruta también voy a pasarle un id pero esta vez será el id de la asignación a la que quiero verle sus entregas y también haré uso del objeto profesor y de un método que llamaré get entregas copio esto guardo aquí me dirijo a profesor jes bueno todas estas funciones este par de funciones voy a minimizarlas y dentro de la sección de entregas voy a crear la función que será asíncrona tendrá un request un response será de tipo flecha dentro de ella lo primero que haré es obtener el id de la asignación desde el request punto params punto id bajo a y ahora ya viene el try catch que si ocurre un error pues el res punto status 500 punto json con un json que tendrá un mensaje de an error has ocult punto junto con el error y dentro del try catch voy a crear la constante deliveries que en un futuro pues será un arreglo de las entregas que hayan hecho con una wait para un paréntesis que le obtendré las filas y aquí adentro ahora el await con la consulta a la base de datos seleccionando todas las filas de la tabla entrega donde el id de la asignación sea igual a este dato 1 que está dentro de este arreglo y es el id guión bajo a guardo aquí y por ahora pues deberá devolvernos siempre un arreglo vacío voy a crear otra pestaña con un link parecido a este pero esta vez el nombre es deliveries la asignación creo que ya he creado dos asignaciones entonces este dos debería funcionar le doy clic en enviar bueno pues no muestra nada porque no le dije que respondiera algo entonces daré el res punto status 200 punto json y tendrá simplemente bueno dentro de las llaves no solo voy a devolver el arreglo de las entregas guardo aquí envío desde el postman y me devuelve arreglos vacíos si coloco la asignación 3 también me devuelve arreglos vacíos la 1 todo arreglos vacíos porque realmente aún no hay entregas entonces ya debemos proceder a crear las rutas que tendrán acceso a los estudiantes todas las rutas si no hay es que no hay que no hay